¡Eso! ¡Dale! ¡Ahí va! Ya leyeron el título. Esto es como un flanker de Bulgari Man in Black. Si no conocés Bulgari Man in Black, si sos un caído del catre, estás en pelota, anda a probarlo. Vas a estar un poco pintado en este video, te soy sincero. Igual te queremos, quedate, qué sé yo. Básicamente este es el mejor perfume de diseñador. ¿Qué querés que te diga hermano? Con esto sos un bad boy, corta. Tabaco, bueno que este no lo tiene, pues ahora vamos a ver algunas diferencias. Este es tabaco, especias, maderas, vainilla, ¿no? Esto es una bomba atómica, ¿sí? Esto es para ocasiones especiales. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos el ADN. Por un momento se va a aparecer mucho, pero ¿qué pasa? Ejemplo, acá no hay tabaco. Esto es como la versión más liviana de este. No porque no dure, estamos hablando de la intensidad. Por ejemplo, si Bulgari es para invierno crudo o un frío, este es para un otoño. ¿Se entiende? Aunque lo puedes usar todo el año. Hasta incluso no se llena el verano. Habría que ver, acá es un frío de la san perra. No lo puedo probar en este momento, ¿sí? Todo no se puede. Pero, si este es dark, este es mucho más liviano. Si este es para la noche, por ejemplo, este es para el día. Si este es para, qué sé yo, una reunión formal o con una mujer o algo, este es para todo andar. Aunque lo puedes usar para todos, te lo vuelvo a repetir. Quiero que se entienda la diferencia de lo que estoy diciendo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, este rápidamente con el frasco. Es igual que el Natura Gomen Dome. Si no vieron mi reseña, vayan a verla. Está espectacular. La reseña también, creo. No sé. Pero el perfume está bárbaro, ¿sí? Pero el frasco es el mismo. El tapón imantado. Bastante liviano. O sea, si tenés un abrigo que tiene... Un bolsillo interno, tranquilamente podés guardarlo para reaplicar. Espectacular. Lo único que a veces queda perfume en la Oriola. No sé por qué, no sé si será que mi frasco vino mal. Pero la verdad que no me interesa. Está espectacular. 15, 20 dólares. Un obsequio, literalmente. Te lo tiran por la cabeza. Cuando me dijeron que se parecía, sí, se recontra parece, como ya te dije. El ADN está, aunque por ejemplo no tiene tabaco. Es más, tiene como una nota un tanto afrutada. No sé por qué será. Pero bueno. El aroma es increíble. Bueno, es apoteósico. Notas de salida. La ceremonia. Cardamomo. Azafrán. Pimienta negra. Y pataqueira. Que es como una flor. Es una flor. Las notas de corazón. Vamos a tener iris. Sandalo. Cachimira. Y pachulín. y ya para las notas de fondo vamos a tener este cuero, almizcle, ámbar y cumarina. Bien, no me hagas ponerte todo el tema de el viajo olfativo porque básicamente se parece a esto, si querés te digo que la pimienta por media hora está presente después baja un poco, hice todo ese laburo pero no sirve para nada, porque básicamente te voy a decir que se parece a esto, a esta belleza, o sea para los amantes de Bulgari, alguien hizo algo más económico y accesible, o sea estamos recontra contentos con Natura, así que formidable. Vamos con la proyección, increíblemente me mandé durante tres horas y media muchachos percibiendo la fragancia en el Natura Omen Dom durante dos horas creo que era, este tres horas y media, no solo eso, después ya era esporádicamente ráfagas de aroma, hasta la séptima hora percibí una ráfaga de aroma, esto no se puede creer, o sea, es increíble lo que lograron, proyección, cuando yo hago la prueba, me tomo el trabajo de un garage cerrado, de 8 metros de largo, cuelgo una remera, le mando como loco, agarro un metro con la tiza, medio metro, un metro, metro y medio, dos metros, y cada 15 minutos chequeo, si todo eso hago por vos, así que dejate romper las pelotas y suscríbete, dale like y suscríbete. ¿Qué pasa? Cuando entraba, o sea a los 8 metros, ya se percibía, o sea, ni siquiera hace falta que vayas en línea, o sea, entraba, no se siente, chau, me voy, eso durante una hora y media, vos entendés lo que yo te estoy diciendo, o sea, que si vas a un lugar, una fiesta, una reunión cercana, un departamento, algo, vas a hacerte percibir durante una hora y media, por lo menos, o sea, en todo el lugar. Después de la hora y media, se fue al metro y medio, durante casi una hora, después durante media hora, un metro, y después, bueno, durante todo el resto de la fragancia, 50 centímetros. Si te pones en la piel, son cuatro horas bien, se extiende hasta 6, 7, muy débil, tenés que reaplicar, si sos de esos que no se ponen en la ropa que te duele hasta el otro día, en la ropa, ¿entendés? O sea, la tenés para todo el día. Eso no, porque en la ropa no, porque bueno hermano, acá no ponemos la ropa, viste, dejate joder, si no te gusta, chau, tómatela. Acá no ponemos la ropa, ¿entendés? En la piel y en la ropa, como tiene que ser. Bien, no tengo mejores noticias, aroma, 8,50 le vamos a mandar, proyección, 8,50, versatilidad, un 8,50, no sé, ¿qué más querés que te diga? Hermano, anda a comprarlo, ya está. Esto es todo por hoy, en serio. Así que espero haberte convencido para que no pierdas esta oportunidad de tener un perfumazo, un perfume para toda ocasión, para el bad boy, para quedar bien donde vas, para una cita, para una reunión de trabajo, para ir a comprar el pan, para lo que se te cante y no va a gastar tanto, como en este. Te mando un arzo grande amigo, nos vemos. Te pido, nena, déjate llevar por este ritmo que no para de sonar.